Y abrimos una nueva hora y vamos ya con Carlos Salerno, que está con un invitado para este tramo de la TAB. Carlos. Hola, Pablo, de lujo. Martín González Rosada, que es economista, investigador, profesor de la Universidad Torcuato de Itela, que acaban de realizar un análisis, la verdad que muy puntual y específico, de cuándo terminaría la recesión en este bendito país. Y además, la verdad que me hizo un picnic charlando fuera de cámara porque te puedo hablar de todo. Martín, gracias por recibirnos. Un dato muy curioso y el número puntual de cuánto es el porcentaje de acá a fin de año de que el país salga de la recesión. Bueno, de acuerdo a nuestras mediciones, existe una probabilidad bastante alta, de 74% de que el país salga de la recesión antes de fin de año. Como mencionaba fuera de cámara, nuestra definición técnica de recesión es dos trimestres consecutivos de caída. La Argentina viene cayendo desde junio de 2015, la actividad económica, y nosotros lo que medimos es esta probabilidad de que esa caída termine y la economía comience a crecer. ¿Pablo? Bueno, gracias Martín. Pablo Vilauta y todo el equipo acá. Buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Bien? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, un gusto saludarlo. ¿Cómo están viendo el panorama general? Porque uno ve esta cumbre de tantos empresarios en la Argentina, y digo, una cosa es cuando uno viaja y está afuera, y una cosa es cuando vienen, ¿no? ¿Cuál sería el motivo para venir en un país tan complejo, donde no tenemos reglas claras, tarifas, cuestiones jurídicas, cuestiones laborales, piquetes a toda hora y en cualquier lugar? Tenemos muchos inconvenientes. Entonces, ¿cuál es el panorama de la economía hoy en estos nueve meses de cambio de gobierno? Bueno, yo puedo decir que lo que me parece que el gobierno está tratando de hacer y está tratando de tratar de establecer estas reglas que vos mencionaste en este país tan complejo, tratar de hacer algo que sea mucho más previsible y por eso ha convocado a estas reuniones para transmitir ese tipo de ideas. La economía, en principio, durante estos nueve meses, no ha estado bien. También, básicamente, estamos, como dije antes, en una recesión que comenzó el año pasado y que continúa o ha continuado durante los primeros dos trimestres de este año y tal como preveía el gobierno, este segundo semestre nosotros preveemos que la actividad económica va a ser mucho mejor que en estos primeros seis meses. Martín, yo siempre cuando hablo con ustedes, remito a algún otro economista para ver si hay puntos de coincidencia o estamos de acuerdo. Anoche estuve con Mario Blecher y Mario dijo, estamos viendo brotes en la economía y el gobierno hizo lo que tenía que hacer para sincerar, pero tal vez la cantidad ha sido demasiado. La dosis, esa es la palabra que usó Blecher, las dosis fueron muy fuertes. Había que hacer esto, pero lo hicieron con dosis muy fuertes. O lo que dicen a veces otros políticos, en vez de ir con un bisturí, fueron con una motosierra o algo por el estilo. ¿Existen realmente brotes o tomar que el crecimiento de venta de camiones, de cemento o de autos son cosas que tal vez tenemos un mes y las volvemos a perder al mes siguiente? Son brotes y los brotes son importantes. Es decir, que aumente la venta de camiones, que aumenten los despachos de cemento, que aumenten los pedidos de trabajo, son todas señales que indican que en un futuro cercano la economía va a empezar a moverse. Estoy básicamente de acuerdo con lo que mencionaste que dijo Blecher. No entendí muy bien el punto sobre que es demasiado lo que ha hecho el gobierno, pero en principio creo que el gobierno ha sincerado un montón de variables económicas y va en el camino correcto. Y la inflación, ¿cómo es Martín? Hoy tenemos un número bajo. Acá también se bajó la cuestión tarifaria, pero ¿realmente están dominando la inflación o les dio a la mano la tarifa y si volvemos a la tarifa volvemos al delirio de hace un mes o dos? No, bueno, la inflación está bastante controlada en términos de un país que tiene una alta inflación mensual y anual. Si uno mira los números del INDEC, sin el ajuste tarifario, la inflación hubiera sido menos de 1% en agosto. Uno espera que en septiembre sea alrededor de ese número. 1% es un número alto para un país que no tenga las experiencias inflacionarias que tiene la Argentina. Para Argentina es un número relativamente bajo, pero si el gobierno quiere tener éxito con la inflación, ese número debería ser del orden de 0.3 o 0.4% por mes. Le hago una consulta, por supuesto que no lo soy, pero yo vengo al mini Davos, este que tenemos el Davosito en Argentina, y lo encuentro y le digo, Martín, usted que sabe mucho de esto, ¿está mejor la economía argentina? ¿Realmente están saliendo, están haciendo las cosas bien? ¿O tenemos que esperar y por momentos vemos un poco de sol, pero todavía nubes muy negras? ¿Qué me aconseja a usted o qué le aconseja a los argentinos que lo están escuchando? Yo creo que la economía está saliendo, pero soy un optimista. Yo creo que no hay ninguna razón para esperar y creo sinceramente que en uno o dos meses los indicadores económicos van a mostrar una mejora importante con respecto a lo que fue el primer semestre de la Argentina. ¿Qué tal Martín? Buenas tardes. Los saluda Luciana Arias. Esta salida de la recesión que ustedes... Buenas tardes. ¿Qué tal? Consideran que se va a dar con mucha probabilidad antes de fin de año. ¿Puede redundar en algo benéfico para el mercado laboral? Sí, definitivamente. Si aumenta la actividad económica, seguramente va a aumentar el empleo y eso es beneficioso para el mercado laboral. ¿Ustedes lo tienen pensado o proyectado, mejor dicho, en términos concretos de alguna estimación? No. Nosotros no tenemos ninguna estimación acerca del comportamiento del empleo en el futuro. Pero si nuestros datos sobre el crecimiento de la actividad económica se confirman, seguramente va a haber un impacto positivo sobre el empleo. Claro. Martín, soy Mariana Contartesi. ¿Y cómo se trabaja con el tema precios? Porque en los últimos meses perdimos como la referencia en góndola de lo que valen los productos. Inclusive notamos la diferencia de un local a otro en menos de una cuadra que un mismo producto puede estar dos o tres pesos menos o más. ¿Cómo se recupera esa parte de la economía? No entendí muy bien. Siempre tenés una dispersión de precios, aun cuando sea para el mismo producto en los diferentes locales. Por eso es que el Instituto de Estadística construye un indicador de precios como el IPC. Digamos, si todos los locales tuvieran el mismo precio para el mismo producto, entonces solo necesitaríamos ir a un local, preguntar los precios en ese local y armar el índice de precios al consumidor. De hecho, en la realidad, en todos los países del mundo, un mismo producto se consigue a diferentes precios en diferentes locales. O porque hay algún descuento específico del local, o porque hay algún descuento por pago en efectivo, etc. Tal vez Martín no me exprese bien en la pregunta entonces. Entonces, ¿cómo hago para saber si un producto que yo pago lo estoy pagando caro o barato si me encuentro con que hay tanta dispersión de precios? Bueno, lo que pasa es que es muy difícil definir qué es lo que es caro y qué es lo que es barato. Digo, la dispersión de precios es normal. Se exagera en términos numéricos cuando hay alta inflación. Porque cuando hay alta inflación, como vos mencionaste antes, no hay un precio que uno pueda tomar como precio de referencia sobre el cual decir, bueno, este sería el precio normal y entonces un poco más que esto es más y un poco menos que esto es un precio menor. Cuando la inflación converge a niveles como los que está llegando la Argentina, la dispersión de precios se reduce. Y entonces, aun cuando no se llega a hacer un solo precio para el mismo producto en todos los locales, esos precios son parecidos. Claro. Porque me recordaban recién mis compañeros que hoy Mauricio Macri lo que señalaba es que nadie sabe cuál es el precio de las cosas. Por eso estoy apuntando a esto, Martín, porque una cosa es la macroeconomía, yo puedo entender los números macro de lo que es la economía, pero lo que vivimos en los últimos tiempos, ya inclusive en la última etapa del kirchnerismo, es que terminamos perdiendo si el valor de lo que compramos es realmente el real y si va acorde con nuestra economía. Es como que la organización de la economía familiar se hizo muy difícil y se profundizó en los últimos tiempos. Estoy completamente de acuerdo. Eso es producto del proceso inflacionario que ha vivido este país desde hace dos o tres años por lo menos. O sea que esto ya no debería pasar. Y es lo que el gobierno ha estado tratando de arreglar durante estos primeros seis meses. O sea que si vamos a este camino como el 0,2 de agosto y que la tendencia según Prat-Gay sea que sea menos del 2,5% mensual de inflación, eso debería acomodarse solo, eso es lo que planteas, Martín, para entender en qué escenario nos vamos a encontrar con los precios en góndola. En mi opinión sí, debería acomodarse solo. Martín, y respecto de lo que se ha conocido en las últimas horas sobre lo que se va a mandar como presupuesto nacional 2017, uno de los puntos es un dólar a 18 pesos. El hecho de saber que va a haber una nueva devaluación o rectificación del precio del peso, ¿cómo va a impactar? Digo, teniendo en cuenta lo que ya se ha vivido en otras situaciones parecidas. Esta es de un 20% en referencia a lo que cuesta hoy el dólar. ¿Cuál es su mirada? Bueno, devaluación no va a haber, digamos, el precio del dólar en este momento está libre. Las fuerzas del mercado van a determinar cuánto es el precio del dólar. Si el dólar, lo que uno puede decir es que si el dólar sube mucho, ese incremento en el dólar se va a trasladar a precios y entonces va a ser más difícil que el gobierno consiga la meta inflacionaria que se ha puesto para el año 2017. Después, la verdad es que no te sabría decir si el dólar va a estar a 17, a 18 o más o menos. No, entendemos que depende del mercado. Pero digo, suponiendo y siguiendo la lógica de un dólar a 18 pesos, ¿cree que eso va a trasladarse a precios en la misma valía, digamos, en el mismo monto? No, en la misma valía no, porque, digamos, en una economía que funciona normalmente, lo que se trasladaría a precios son los costos de insumos en dólares. O sea, que los productos que tengan insumos en dólares, esos deberían aumentar. Pero los precios de productos que no tengan costos en dólares no tendrían... ¿Sabe por qué se lo pregunto? Perdón, María, una cosita. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque esa misma respuesta nos la vinieron dando, digamos, reiteradamente, cuando en realidad terminamos viendo que, más allá de que no... muchas cuestiones, digamos, no tuvieran que ver directamente con un insumo que se compra en el exterior y que, por lo tanto, se paga en divisa, terminan finalmente igual aumentando. Digo, no sé, ejemplo, quizás me equivoco, pero digo, ejemplo, no sé, leche, o ejemplo, frutas y verduras, digo, que también terminan aumentando, aunque no necesariamente implique tener insumos comprados en el extranjero. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente, yo no estoy diciendo que esos productos no van a aumentar sus precios, podrían aumentar sus precios, pero lo que quise expresar es que aquellos productos que tengan insumos importados, si el dólar aumenta, el precio debería aumentar más, si tú quieres, que los precios de los productos que no tengan costos medidos en dólares. Por supuesto que algún tipo de aumento puede haber, porque si yo soy un productor de artículos que no tienen costos en dólares y vendo eso para vivir, si los productos que yo compro son productos que tienen costos medidos en dólares y aumentan, aumento el precio de mi producto para satisfacer la demanda por el otro lado. Entonces, puede existir que haya aumentos de precios que no tengan insumos en dólares, pero eso siempre es muchísimo menos que el aumento del precio directo de los insumos con un costo en dólares. Martín, antes de despedirnos, me gustaría que repasemos algunos de los números que tienen ustedes, esa proyección, cuando arrancamos la charla, hablando de la posibilidad de un 74% para terminar con la recesión, que nos cuenten un poquito el trabajo que están haciendo y que tiene que ver con las expectativas económicas por lo que ustedes miden. Mirá, el indicador líder lo que hace es reunir información de diversas variables económicas que pretenden adelantar el ciclo económico en este caso de Argentina. Como si yo te dijera, aumentan los pedidos de trabajadores por parte de las empresas porque hay más anuncios de pedidos en los diarios y uno esperaría que pasados dos o tres meses aumente el empleo. Claro, claro, claro. O aumentan hoy los despachos de cemento a plaza y uno esperaría que en los próximos meses aumente la construcción. O aumenten los pedidos de construcción sobre terrenos hoy y dentro de unos meses aumente la construcción. Todas esas variables adelantan el comportamiento de la actividad económica. Hay un tiempo que sucede entre los adelantos que dan estas variables y efectivamente que en este caso la actividad comience a aumentar. De la misma forma que adelantan el aumento de actividad, si uno está en una estapa de expansión de la economía, adelantan la recesión. Porque si hay menos pedido de trabajo, si hay menos despachos de cemento, sugieren caídas en las respectivas actividades que impactan luego en la actividad económica. En este caso nosotros estamos en una recesión que empezó el año pasado y lo que medimos es que estas variables nos están diciendo ahora que existe una alta probabilidad que antes de fin de año la economía repunte. Gracias Martín. Un abrazo y hasta pronto. Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Martín González Rosada, así con nuestro compañero Carlos Estriones, siguiendo atentamente todo lo que está pasando con la... Salerno, era el otro Carlos, porque los dos son Carlos y empiezan con ese. Sabía que estaban metiendo la pata. Con Carlos Salerno, a propósito de todo lo que está pasando con la economía argentina y la expectativa que le pone este caso a la Universidad de Itela.